Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En número 21, versículo 4, nos dice la Escritura que el pueblo se desanimó en el desierto. Murmuraron contra Dios y murmuraron contra Moisés. Y Dios mandó serpientes que salían de la tierra y los mordían y empezaron a morir. Multitudes murieron por causa del desaliento, de la murmuración. Cuando estés desalentado, mira hacia arriba y cántale al Señor. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser. ¡Gloria! No hay otra.